Estamos aquí en nuestro día 5 de la Festa Anticua y estamos muy contentos de iniciar este quinto día con una conferencia a cargo de Fuga Vivache Linochiole, nuestros amigos de Argentina que ya están conectados, si quieren pueden ir abriendo sus cámaras para que los veamos. Y nos van a hablar un poco acerca, bueno la conferencia se llama Acercamiento a los Vientos del Renacimiento y Barroco Temprano. Entonces sin más, hola, buen día, sin más vamos a darles el espacio a nuestros compañeros de Fuga Vivache. Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente, ellos participaron el año pasado en un concierto muy, muy, una recopilación, el concierto de conciertos, lo recuerdo mucho, me encantó. Y hoy mismo en la tarde, bueno en la noche, para todos nosotros, vamos a también escucharlos una propuesta que nos enviaron. Y pues los dejo, es muy interesante su trabajo, todo lo que hacen alrededor de la historia de los instrumentos de viento es, me parece genial y que no haya alguien tan especializado en eso, o sea, más bien compartiendo la información. Entonces, muchas gracias y los dejo entonces para que inicien su charla. Hola, buenos mediodías. Bueno, somos Fuga, yo soy Cecilia Candia, si quieren presentarse. Creo que nuestros nombres se ven, ¿no? María Paula Antelos, yo me voy a encargar de pasar la presentación. Hola, yo soy Emanuel Amoruso y también voy a participar de la conversación, así que bueno, bienvenides. Buenas, mi nombre es Dimitri Siminovich, así que yo soy otro integrante de Fuga. Bueno, y está Mica también. Bien, lo primero que queremos decir es que estamos agradecidos y que nos encanta a nosotros siempre difundir la música que hacemos y en este caso los instrumentos. Nosotros hacemos talleres en la virtualidad, hace dos años que no, y hacemos, nos encanta difundir los instrumentos que tocamos que son como derivados, de alguna manera, de la flauta dulce. Ya sé que no son derivados desde la parte del sonido y de la construcción, pero sí desde la parte de la digitación. Y a nosotros lo que nos interesa es difundir esto, porque si bien la flauta dulce está muy difundida y está a nivel educación, en las escuelas, etcétera, estos instrumentos también podrían llegar a estarlos, porque tienen la misma dificultad en cuanto a la digitación, con variables en las embocaduras y en las presiones de aire. Bueno, simplemente agradecer, por supuesto, a la FESTA, a todos los que deben estar trabajando para que esto funcione. Y nada, va a ser una charla donde vamos a hacer un pantallazo de todas las familias que, sobre todo, nosotros tocamos. No son todos los instrumentos del renacimiento, por supuesto, pero sí los que nosotros tocamos. Y lo que nos parece como también lindo de transmitir es que realmente fuimos y somos bastante autodidactas y esto a veces lo queremos transmitir porque a veces uno dice, bueno, pero en donde estoy, en la ciudad o en el país, no hay un conservatorio donde me enseñen o no hay un profesor o lo que sea. Y estos instrumentos, bastante fuimos autodidactas. Queremos agradecer a Sabine Casola, que fue una de mis promotoras en este mundo, que es una persona alemana que vive en Italia. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bien, aquí están nuestras fotos, las personas que hoy no están. Seguimos. Y vamos a hacer el acercamiento. Y comenzamos con este orden, porque en la presencialidad nosotros tenemos este orden, que es un orden de dificultad técnica. Solemos comenzar con los cuernos de gamusa, porque tienen solamente una novena, una décima, lo sumo, y la emisión es sencilla, luego flautas dulces, que es más o menos la misma emisión, las dobles cañas encapsuladas y las dobles cañas. Este es nuestro orden y lo hemos querido mantener. Bueno, los cuernos de gamusa o Gemshor. Y aquí vamos. Esta es la foto tradicional que se ve como representando los Gemshor, que es uno de los primeros tratados, y que aparece este instrumento. En otros tratados también aparece. Solían tener cuatro, cinco agujeros, y luego más agujeros. A veces uno no sabe bien si es error del dibujo o simplificación del dibujo, pero como este instrumento quedó, pasamos a otra, en un museo de Roma, podemos también, y en otros tratados donde también figuraban con más agujeros, podemos también deducir más cosas. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es escuchar un fragmentito de una obra que tocamos con fuga y que a la noche va a estar completa, con estos instrumentos. ¡Gracias! 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 Bueno, como habrán escuchado el sonido, lamentamos que no podemos prestar los instrumentos y los puedan probar, que es lo que solemos hacer cuando hacemos los talleres o las charlas. El placer de tocar un instrumento nuevo. Bueno, como dice acá, este es un instrumento desde la Edad Media y continuó en el barroco temprano. Esto es lo que más nos asombraba. Lo que vamos a poner acá como síntesis a veces es lo que más nos asombró. Están construidos con cuernos de instrumentos, como se habrán visto, de distintos animales. Y otra de las cosas que nos asombró es para qué lo utilizaban. Realmente el sonido que tienen suave y la connotación nos hacen a veces elegir el repertorio para poder hacerlo sonar. Preatorius también escribió una danza para estos instrumentos y que especifica que es para cuernos de gamusa. Pasemos a la siguiente. Esta foto es, quien sabe, muy impactante para ciertas culturas y para otras no tanto. Yo sé que la muerte en México es tomado muy distinto a la muerte en la Argentina como demostración, como fiesta, como cultura general. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, por si no se vio, tiene la misma invocadura, nada más que el sonido es distinto porque el bisel es de cuerno y la caja de resonancia. Bueno, no la caja de resonancia, están hechos con cuernos. Se tocaban también en familia. Esto es tradicional en todos los instrumentos renacentistas. Muchos instrumentos están en los registros de órgano y uno de ellos es el GEMS-HOR. Y entonces nos puede ayudar también a saber cómo sonaban. Pasemos a la siguiente. Bueno, por supuesto, si quieren hacernos preguntas, después veremos la manera de leerlas y la manera de contestarlas. Si no hacemos a tiempo hoy, las contestaremos otro día. Bien, acá lo único que quisiera agregar es que en algunos lugares de la época decían que póngase contentos si su GEMS-HOR llegaba a una octava o a una novena. Entonces sabemos que más allá de la cantidad de agujeros, que sería en do, estoy en do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, destapo atrás re, destapando este último agujero, pero a veces puedo tener el mi bemol, no siempre suenan. No siempre suenan. En cambio, el registro de la flauta dulce supera las dos octavas. O sea que algunos instrumentos renacentistas no octaveaban, o sea, no podíamos pasar a la octava como la familia de los cuernos de gamusa. Se conserva un original entero en el Museo de Roma y en algunos otros museos partes de estos instrumentos. Y también se sabe que se construían en cerámica y hay alguno que quedó anterior a este, digamos, de construcción anterior a 1480, más o menos, de cerámica. Flauta dulce la vamos a ver un poquito más adelante, entonces ahora no me detengo. Pasamos a la siguiente. Bien, por supuesto que la descripción de un sonido tiene una gran parte de subjetividad, pero esto es lo que se suele decir acerca del sonido del Gemsworth. Todo esto nos sirve para cuando uno se pone a construir un instrumento. Un instrumento tiene una parte de construcción fija, que uno no puede modificar, y otra parte que sí puede modificar. O sea, si yo construyo el instrumento con un tipo de bisel, con un ángulo, con un cierto file, etc., yo puedo modificar un poco el sonido, como cuando vamos a ver las dobles cañas, que yo a través de la caña puedo modificar el sonido. Entonces, pero si yo tengo algún dato acerca de cómo sonaban, me puede ayudar a ir encaminándome hacia ese sonido. La próxima. Bueno, aquí vemos la comparación de tamaño. El Gemsworth Soprano comparado con una flauta dulce soprano y el tenor. Estas cosas a mí siempre me resultaron mágicas por la ignorancia. De por qué un instrumento, si es el doble, suena igual. Y bueno, nada, uno a veces trata de avanzar en el conocimiento un poco. Y el volumen de aire que tienen los Gemsworth es el doble al de las flautas. El Gemsworth no tiene orificio de salida, o sea que el aire no sale como en la flauta dulce, el tubo. Tampoco tiene un tubo que yo pueda dominar, o sea, yo no puedo fabricar demasiado ese tubo como en una flauta dulce que yo puedo hacer un diámetro de X milímetros o de X milímetros, o con una conicidad X dada. Esto es el que la naturaleza me dio, digamos. Y uno va adaptando los orificios y cómo va a sonar en base a ese material que tengo y que puedo modificar poco. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a terminar con los Gemsworth, digamos, y vamos a pasar a las flautas dulces. Bien, no hay consultas, nos dice Mika. Gracias, Mika. Entonces avanzamos. Bueno, buenos días. Les voy a contar un poco sobre la flauta dulce en el Renacimiento y en el Barroco. Pero primero vamos a ver un video para escuchar la sonoridad de estos instrumentos, que también está interpretado por nuestro grupo Fuga Vivache y es una pavana de William Bray a seis flautas dulces. ¡Gracias! 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 Bueno, bien, le hago una salvedad sobre lo que escuchamos. Es un fragmento de un concierto que hemos dado hace varios años con el grupo. De ahí el audio, cual iglesia. Bueno, aquí estamos viendo dos fotos donde muestran un cónsor de flauta dulce. Ya en el Renacimiento es muy típico el cónsor, en la traducción es familia, donde los instrumentos ya tienen su familia. Desde el, como dijo Ceci también, los Game Corps, como vieron en el video de Adoramos T. Distintos registros de cada instrumento. Y aquí, bueno, estas imágenes pertenecen, bueno, al Tratado de Música Instrumentaria Deutsch, de Martín Agrícola y de Sebastián Birdum también. Avanzamos. Bien, acá, bueno, ya un panorama mucho más amplio de lo que era la flauta. Tenemos la más chiquitita, que se ve casi a la derecha de todo, de arriba a la derecha de la imagen, que es la Exilon. Y a la izquierda, una Contrabajo, que solía medir más de dos metros. O sea, flautas gigantescas, imposibles de tocar sentado. Esta imagen pertenece al Tratado, el Syntagma Musicum de Mijael Prattorius. En esta ocasión es el volumen 2, pero él compuso tres volúmenes. Bien, avanzamos. Bueno, vamos a ver tres flautas dulces sopranos de distintos modelos. Esta es una Ganassi. Lo más característico es que el boro, tubo interno, es mucho más ancho que las posteriores y que abre en la parte inferior como haciendo una campana. es de dos cuerpos. El sonido es muy distinto a la próxima, que ya vemos que el boro interno, o sea, el canal es más chico. Y una barroca que es cónica y que es aún más chico el final y que tiene un pie, el centro y el pico. Ahora un pequeño giro de una flauta renacentista que es un solo cuerpo. El mismo giro en una barroca. Bueno, bien, como les mostró Ceci, las distintas flautas, ¿no? Las distintas construcciones también y diferencias desde el renacimiento hacia el barroco tardío. En este periodo renacentista es un periodo revolucionario. Venimos a nivel artístico, a nivel social, cultural. Se dan un montón de reivindicaciones, sobre todo, por ejemplo, a nivel filosófico de la edad griega, ¿no? Hasta en las construcciones de los instrumentos y la tecnología, ¿cómo avanza? Antes dije que las flautas se tocaban en familia. Los constructores, con el avance tecnológico, comienzan a permitirse construir estos instrumentos de manera ya más avanzada. Hago la salvedad de que en la Edad Media, a partir del siglo XIII aproximadamente, o XIV, se encuentra el registro de flautas dulces, pero tenían grandes limitaciones en comparación a este periodo. Bueno, también decir que Silvestro Ganassi, Dalfontego, compone una ópera intitulada Tafondegara, que es un tratado de la flauta. Donde ya, bueno, empezamos a tener un montón de registro de la flauta y a conocer, saber, que esto también nos permite a nosotros, después de 500 años, entender un poco cómo era la época. La característica en el Renacimiento, en la flauta, como dice el último punto, es que eran de una sola pieza, como lo dijo Ceci también. El interior es cilíndrico, después vamos a ver qué cambia, eso se va a modificar. Y tiene que ver con el avance tecnológico, con el avance de las investigaciones. Pero bueno, en principio tenemos una flauta que es completamente lisa, sin ornamentos por fuera y por dentro, cilíndrica. Aquí estamos viendo un ejemplar de un alto en fa que se encuentra con toda su familia en el Museo de Arte de Viena. Nosotros tenemos, bueno, teníamos en un momento el consor completo, después sufrimos algunas pérdidas, pero nos quedan, nos quedan un alto y un tenor, por suerte. Esta foto es del grupo. Bien, ahora avanzamos a un periodo ya de renacimiento tardío, barroco temprano, una época súper de transición, que bueno, también la relaciono nuevamente con los avances, con los cambios paradigmáticos de la época. La flauta, nada, no se mantiene al margen, sufre estos cambios, lo sufre para bien quizá, o por lo menos adaptándose a lo que se viene viviendo. Y presentamos la flauta transicional, que es la Faneic, la flauta que Ceci les mostró en el video. Esta flauta es, lleva el nombre por el, en realidad, por el músico, campanero, y también, bueno, nada, súper virtuoso, Jacob Faneic, que, nada, era un gran flautista, y se lo relacionaba, bueno, nada, escritos de la época decían que su flauta sonaba como un pajarito. Esta es la flauta por excelencia, del barroco temprano, y, nada, estaban construidas, ejemplares que se encuentran en una sola pieza, y en dos partes también. Nosotros tenemos una que está en dos partes, construida por el Uthier Prescott, y, y bueno, lo que, lo que une esas dos partes es un anillo de metal. Luego tenemos también la famosa flauta Ganassi, Ganassi, o como se diga, que también, en esto tengo que hacer como la, la salvedad de que es una, es una flauta, que se interpreta, se toca con el, en el periodo barroco temprano, sobre todo para hacer, no sé, música violinística, música con técnicas ya más avanzadas y difícil, pero bueno, no se encuentra, no se sabe de ningún, de ninguna flauta que tenga esas características en este periodo, es una reconstrucción de, de Luthier, del siglo XX, porque Silvestro Ganassi, en su ópera intitulata, Fonte Gara, dice, y bueno, también como se ve en, en las imágenes, en las plantillas, que la flauta supera las dos octavas, y esto no pasaba con, con la flauta renacentista, la imagen que vieron anterior, es una flauta renacentista propiamente dicha, y no supera las dos octavas, pero él dice que sí, y que hay tres familias, Bassano, Schnitzer, y Strachembach, que, podían lograr instrumentos así, bueno, los constructores, en función de todo eso, tratan de crear una flauta, que en teoría, está en un museo de, creo que de Viena, ahora no recuerdo bien, donde, se entiende, parece ser, que esa flauta, puede reunir esas características, avanzamos a la otra plantilla, bien, aquí, bueno, vemos, como les contaba, a la izquierda, tienen un alto en Fa, Ganassi, y a la derecha, la más pequeña, una flauta, soprano, Fanake, bien, ahora escucharemos, un fragmento de, de la sonata terza, adue soprani, de Darío Castelo, que, bueno, nada, la escucharán entera, esta noche, si tienen ganas de participar, así que, bueno, ahí le, para que escuchen. un fragmento de, un fragmento de, Bien, antes de entrar en el último periodo, como vieron en el video, ya salimos un poco del formato consort, salimos de esta interpretación en familias y el periodo este, el barroco temprano o renacimiento tardío, aproximadamente entre 1580 y 1650, lo que nos propone es cambiar, empezar a utilizar otro tipo de instrumentos, como Dimi toca el dulcián, Edgardo, nuestro continuista oficial, toca la espineta y Nazaret toca una flauta acompañándonos con la parte del bajo. La parte del bajo en este periodo empieza a ser también muy relativa, se puede interpretar con distintos instrumentos, entonces nosotros hacemos un poco referencia a eso e invitamos a veces a hacer el continuo con distintos instrumentos. Bien, ahora entramos en la parte del barroco, donde, como podrán leer, es la etapa de consumación de la flauta dulce. En este periodo, la flauta contra alto es la, por excelencia, más utilizada. Nada, aparece en sonatas, ya con una voz solista, acompañada con un continuo, aparece también en orquestas, en las orquestas barrocas, en la fila de flautas traversas, oboes, pagotes, también con una actitud solista y con una actitud de tocar en fila. Esto, nada, es el antecesor ya directamente de lo que estoy hablando a las grandes orquestas, después en el periodo clásico, romántico, etc. Acá los constructores ya se permiten hacer otro tipo de avance, que es, por ejemplo, algo ya para mí súper revolucionario, es que hacen un tubo cónico en la flauta dulce, pero no solo lo hacen cónico, sino que lo invierten. O sea, la parte más grande, más ancha, está arriba y la más finita está abajo. Todos los instrumentos de viento que vamos a ver en adelante, que tienen que ver con las dobles cañas, es completamente contrario. Empieza chiquitito el diámetro interno y termina grande. Al mismo tiempo se permiten, como van a ver en imágenes posteriores, una ornamentación en la madera, o sea que ya no son lisas como en el Renacimiento, y lo dividen en tres partes. Esto lo hace también más transportable, el centro se puede cambiar en distintas afinaciones, porque la ciudad de los países en ese entonces tenían diferentes afinaciones. Bueno, varias de estas familias que las nombramos acá, que de constructoras son Stansby, Otheter, Denner, Quans, entre otros. Había muchos más. Bien, avanzamos. Bueno, aquí también instrumentos de nuestra pertenencia, del grupo. A la izquierda y arriba, la flauta contra alto, con sus dos centros. Nosotros tenemos convencionalizado en esta época la 440 y la 415. Los grupos y orquestas que nos interesa más indagar en lo histórico, solemos interpretar el barroco en 415, pero también está la posibilidad de 440. Abajo tienen una flauta contra alto, también, mismo tamaño que la que mencioné recién, pero toda lisa, renacentista. Y a la derecha, arriba, es la Fanei, que también tenemos ejemplares, un ejemplar con centro, en 415 y 440. Ahí hay también partes de obras y compositores que se cuenta que también se interpretaba en 415. Por eso el centro. Bueno, bien. Ahora vamos a escuchar, para culminar y finalizar estos videos en la flauta dulce, un trío que hemos interpretado en la provincia de Santa Fe, en Argentina, con Ceci y con Dimi, que la particularidad también un poco es re lindo, en el sentido de que la primera parte de la chacona, o sea, este sería el último movimiento, ¿no? Como dice ahí, pero en la primera sección del movimiento es un trío de flautas completamente unísono, súper difícil para la interpretación, la afinación, y luego se expande. Así que escucharemos la flauta dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver todas estas familias. Voy a ir más rápido, porque no vamos a llegar si no, y prácticamente no voy a leer lo que hemos escrito y sí voy a hacer alguna acotación muy puntual para no retrasarnos. Los cromornos son los que tienen forma de paraguas. Esos son muy fáciles de distinguir. Son todos instrumentos los que vemos de doble caña encapsulada. A veces a nosotros nos sorprende el... Creemos que estos instrumentos, o por lo menos creíamos que estos instrumentos eran más antiguos o que se usaron menos tiempo, y realmente compartieron el tiempo y el espacio con los instrumentos ya del barroco temprano. Mucho más de lo que creemos. Ahora vamos a escuchar esta obra que tocamos con fuga y que a la noche estará completa. ¡Gracias! Bien, quien sabe, todos saben. Lamentamos no saber quiénes nos están mirando y qué conocimientos tienen. Quién sabe, todo lo que decimos es muy obvio, o quién sabe, todo lo que decimos es demasiado puntillista. Eso no lo sabemos. Pero, digamos, aquí vemos dos cañas, una de construcción de caña y otra de construcción de plástico. Como la caña va dentro de la cápsula, o sea, este es uno de los instrumentos, después lo va a mostrar Dimi, los instrumentos, las cañas que son de caña se necesitan humedecer, porque si no, no suenan, no vibran. O sea, lo que uno ve ahí es una paleta y abajo está la otra paleta, y en el medio, o sea, aquí arriba, soplamos y se produce el sonido. Entonces, en la actualidad se usan las de plástico que no necesitan humedecerse para poder sonar, y entonces no tenemos que estar destapando y sacando la caña y mojándola para que suenen. Somos poliinstrumentistas y tocamos en cada obra, quién sabe, un instrumento distinto, y entonces, quién sabe, pasamos a tocar otro instrumento y la caña se secó. Esto no lo voy a leer. Solamente digo que son instrumentos que tienen el registro de una décima a través de las llaves y que los instrumentos se hacían con más llaves, pero cuatro como máximo y en los graves. Y sucede lo mismo que con los registros de órgano que habíamos visto antes. Bueno, hemos puesto Loriman y otros porque la verdad que son muchos los nombres de instrumentos, sordón, etcétera, que se refieren a instrumentos muy similares, pero con pequeñas y sutiles diferencias. Entonces, a veces uno se siente que uno sé qué instrumento será ese, qué instrumento será el otro, y es apenas una variante de algo que se nombraba distinto en otro país o por la sutileza de la construcción. Avanzamos. Esta es una de las sutilezas, uno tiene campana, otro tiene campana más chiquita que la del medio, y el otro tiene como una especie de capucha, con los orificios para que salga el aire. Entonces, las sonoridades, cuando la campana es más grande, suelen ser instrumentos más sonoros. Avanzamos. Disculpen que vayamos tan rápido, pero hemos elegido hacer un pantallazo así para conocer y tal vez no detenernos tanto en detalles. Vamos a escuchar entonces nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenísimo. Llegamos así al instrumento, como diría Emma, más revolucionario de las dobles cañas encapsuladas, ya que dijo 10 veces revolucionario, y me parece muy adecuado en los casos que lo ha utilizado. Hemos visto cromornos, cornas musas, bueno, sordones, diferentes tipos de dobles cañas encapsuladas, y este instrumento, ya vamos a ver por qué es el más revolucionario de la época, y suena de la siguiente manera. Y tiene muchísimo registro. Dos octavas. Muy revolucionario para la época, y va a llegar hasta la nota más aguda, que va a ser un fábulo. Así que es un instrumento que para todos estos instrumentos que tengan un poquito más de una novena, va a ser more revolucionario, va a tener dos octavas, y por eso jugaba. Se considera que el que tenemos nosotros es un corjol tenor, pero también puede jugar tranquilamente como bajo, ya que tiene más registro del que vemos acá. Así, los dejo conmigo mismo, que hay un videíto explicando un poquito más sobre este instrumento tan bello, que es el corjol, instrumento de doble caña encapsulada, que tiene un montón de registro, y la doble tubería, que veremos adelante. Este instrumento es el corjol, o madera corta, y es un instrumento de doble caña encapsulada. Similar a los cromornos, nada más que tiene una característica que lo hizo ser muy, muy, muy revolucionario para la época. Es un instrumento de doble tubería, es decir, que el aire no llega hasta acá, no es que yo sople y llegue hasta acá, sino que va y viene. Hay dos tuberías que se encuentran acá abajo, una sube y otra baja, entonces tiene mucho más registro que los cromornos que tienen solo una novena. Entonces, este instrumento, que es el corjol, va a tener un poquito más de dos octavas. Teniendo una estructura similar de doble tubería a lo que en dobles cañas no encapsuladas, dobles cañas normales, sería, por ejemplo, en el Dulcián, el antecesor directo del fagón. Bueno, como vimos, acá están todos los instrumentos de dobles cañas encapsuladas que estuvimos nombrando, con sus diferencias y con el auge que han sido, digamos, desde 1500, o sea, renacimiento puro, hasta cuando termina un poco el barroco temprano. Estas frases que son muy interesantes, no sé si querés explicar un poquito más, Ceci, de estas frases, que son textos de la época. No, las leemos nada más, no tenemos tiempo, y hay una pregunta sobre los constructores que sería interesante también contestar. Avancemos, porque lamentablemente nos hemos detenido demasiado en algunos lugares. Gracias. Avancemos, porque lamentablemente nos hemos detenido demasiado en algunos lugares. Bien, contesto rápidamente la pregunta de los constructores. Que sepamos de estos instrumentos, de estos instrumentos, excepto la flauta dulce, casi no hay constructores en Latinoamérica. La mayoría de los instrumentos estos que tocamos, sobre todo las dobles cañas encapsuladas, los hemos hecho nosotros, excepto los cromornos, que hemos comprado un kit, y los hemos terminado. También tenemos, por supuesto, los dulcianes que no los hemos comprado, etc. Luego, si tenemos tiempo, vamos a seguir contestando esto, y si no, contestaremos, por supuesto, a través de nuestro Facebook. Bien, avanzo, ahora estamos metiendo el acelerador. Estos son los nombres, pero básicamente la diferencia más grande con los otros instrumentos es que los anteriores eran cilíndricos, estos son cónicos. Nos permite estos instrumentos octavear, pasar a tener un rango mucho más grande. También en familia, y también, nos resulta gracioso esta frase de la época, eran enormes, enormes. Ya para las dobles cañas, perdón que me distraje, leemos las similitudes ahora, que es sutil, o sea, estaba la familia de las chirimías y la familia de las bombardas, a veces la gente cree que la bombarda eran más graves que las chirimías, no, eran en familias, tenían todo su registro completo. Luego vino la cosa de, bueno, tomo de esta familia el soprano, o el soprano y el alto, la otra, tomo los graves, etc. Pero en ese momento eran todos conformando una familia. Las dos chirimías y la bombarda conformaban la terna de chirimía, que también se usaba mucho en Latinoamérica, y que se duplicaban los coros, sobre todo las partes corales del repertorio de iglesia, y estos instrumentos eran para tocar dentro de la iglesia y para tocar también fuera de la iglesia. Avanzamos. La fontanela es lo que tapa la llave, y estas dos diferencias, que es la campana más grande y la fontanela, hacen que las bombardas sean un poquito menos sonoras, y se dice que el oboe es lo posterior de las bombardas. Seguimos. Bien, esto, quién sabe, es una sutileza para el que no toca estos instrumentos, entonces no lo voy a leer. Bien, el oboe también ya forma parte de los instrumentos barrocos que se trasladaban de un lugar al otro, y que deberían ser tocados con la afinación del órgano que daba la iglesia, y entonces también tenían una parte de distinto tamaño para cambiar la afinación. Avanzamos. Aquí está la foto. Nosotros no nos vamos a detener en los instrumentos barrocos, eran más que nada tardíos, pero acá se ve. La chirimía de arriba, digamos, es una chirimía bastante típica, que puede ser de la edad media o del renacimiento. La del medio es la chirimía tardía. Se dice que esta chirimía se construyó en 1640, o sea que casi se cree, por el momento, todo cambia, todas las informaciones cambian, que es el último modelo de construcción. Y ahí se ve el oboe, que se vende del mismo tamaño, y la diferencia más grande es la campana, que es lo que hace también el cambio de sonoridad, además de las cañas. Avanzamos. Bueno, aquí les muestro una chirimía, medieval y renacentista, campana muy grande, después verán en la evolución de los instrumentos cómo se van achicando las campanas, siete agujeros, si, la, sol, fa, mi, re, do, una soprano, se tocaban en familias, como ya hemos mencionado en el taller, y suena de esta manera. Bueno, ahora les voy a contar de la bombarda, similar a la chirimía, tubo cónico, tubo interno, cónico, la diferencia es que tiene una fontanela, tapa la llave, le da un sonido un poquito más aterciopelado, tiene una campana, tudel y caña, y suena así. Sonido de la bombarda, Bueno, este instrumento se llama oboe, oboa como se decía en la época, que quiere decir madera alta. Si bien es parecido a la chirimía, como que se va agrandando hacia el final, es completamente distinto en cuestiones ornamentales, ya en este periodo barroco empiezan a hacerse distintas otras figuras, pero no deja de tener una similitud con el otro instrumento. Tiene una doble caña que hace sonar el oboe y también, a diferencia de los otros, se divide en varias partes. Bueno, avanzamos porque nos quedan muy poquitos minutos. Bueno, les presento el Dulcián, un instrumento renacentista, muy avanzado para la época, cónico, como la chirimía, pero la diferencia es que comienza a agrandarse acá, sigue el tubo, llegando hacia el final, da la vuelta. Esto no sucedía en los instrumentos de viento, logrando así, claramente, llegar acá al final con este diámetro y una tesitura enorme. Se construían con maderas livianas, frutales, este en particular está hecho con madera de cerezo. Así que, nada, este es el primer Dulcián de la época renacentista, luego veremos otros que van evolucionando. Bueno, acá vamos directamente a ver el Dulcián que acaba de mostrar de Manuel, con las llaves, los tipos de piezas, y en el video siguiente se verá un Dulcián transicional donde ya hay diferentes piezas y otras llaves que van apareciendo. Este instrumento es un Dulcián barroco temprano o transicional, es un instrumento posterior al que mostró Manuel, ya no consta de una pieza o dos, si contamos la campana como una pieza movible, sino que va a constar de cuatro partes, la culata, el cuerpo central, la tudelera y la campana. Para algunos este instrumento ya es considerado el primer fagot, ya que quiere decir fagot manojo de madera. Este instrumento, además de tener estas cuatro partes, va a tener algunas diferencias con el dulcián anterior, por ejemplo, este tiene la llave de mi bemol, este instrumento va a ser más cromático que el anterior, que mostró Manuel, y es un instrumento pensado para la música del barroco temprano, para la música del Seychiente en Italia, y por eso va a ser muy cómodo para hacer Castello, Merue, Chino, Fontana y Monteverde. Bueno, pasamos, acá vemos como ya hay más partes que constan en este instrumento, y como a lo largo de la historia, los instrumentos de viento han sumado más partes, más divisiones y ornamentos, y más llaves. Ahora vamos a ver un video de un fagot barroco, que vamos a ver que no tiene tantas diferencias con el dulcián transicional, ya que ese dulcián que mostré ya está a un paso de ser un fagot, tiene la misma cantidad de partes, y vamos a ver algunas diferencias con el fagot barroco, que es el antecesor directo también del resto de los fagotes a lo largo de la historia. Este instrumento que ven aquí es el fagot barroco, consta de la misma cantidad de partes que tenía la dulcián transicional, y al largo de la historia el fagot no va a adquirir más partes, sí va a adquirir más llaves. Este instrumento está en 415, que les estoy mostrando ahora, en cambio la dulcián transicional que les mostré anteriormente está en 440. Algunas de las diferencias que tiene este instrumento es que ya tiene una llave más, la llave de la demón, y va a ser muy cómoda para la música posterior al seichento, es decir, va a ser muy cómoda para la música del barroco medio y del barroco tardío. La principal diferencia que vemos si mostramos los dos instrumentos es la acampada, que es mucho más grande, lo cual va a posibilitar tener un poquito más de registro, entonces no va a ser la nota más grave el do, sino que la nota más grave ahora va a ser el si bemol. Y este instrumento suena de la siguiente manera. Bueno, ahora escucharemos la combinación de tanto de los oboes barrocos con el fagot barroco, una combinación típica de la música de cámara de ese periodo. Bueno, primero queríamos decir que no tenemos problema en contestar todas las preguntas, tenemos tiempo, nos hemos apropiado, porque bueno, teníamos una hora para esplayarnos. Este cartelito anuncia nuestro taller, y creo que están enterados, pero por las dudas lo repetimos. Hemos dado una beca y dos medias becas para los que tengan ganas de participar en él, y que se hayan enterado a través de la festa. Por supuesto que no hemos puesto la familia de los oboes, el damor, el tail, el dakacha, etc. Quedaron un montón de cosas en el tintero, pero hemos preferido abrir este abanico gigante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Pues hubo una pregunta del maestro Jorge acerca de los constructores. Bien, la verdad es que nosotros sabemos que existe un constructor de oboe chileno, y después no conocemos ningún otro constructor de estos instrumentos en Latinoamérica. El constructor chileno es también un constructor relativamente de hace pocos años. Yo empecé a construir oboes por una necesidad, y además de un placer, pero una necesidad económica, porque los instrumentos para nosotros en dólares, según las épocas cambiarias, nos resultan imposibles, o relativamente accesibles, y entonces yo me copié, aprendí un poco de lutería, por supuesto, a tornear, etc., con Marcelo Gurovich, que sí es un luthier argentino de flautas dulces, y ahí empecé a hacer el oboe, el primer oboe que tenía que hacer en 4.40, perdón, porque me habían llamado para tocar de un grupo argentino, Luis Berge. Y entonces, gracias a Paulo Polastri, un oboísta italiano que me prestó su instrumento para copiar, aprendí a medirlo y hacerlo. Y ahí empecé con la lutería, esto será, no recuerdo bien, pero más o menos, Dimi se acuerda bien los años, 17 años eran, 18. Y me parece que es el Luis Berge, sí, 2004, 2005, o sea que ahí. Sí, entonces, mira qué memoria que tienen ellos, los tengo siempre de ayuda a memoria. Bueno, y ahí empecé con la lutería, con Emanuel tuvimos la locura de comprar el torno, hace no sé cuántos años, y después seguí yo con la lutería, aunque Emanuel es muy hábil y es recontra hábil con las cañas, etc. Entonces, nada, ahí empecé a imitar, a copiar un gameschor, empecé a copiar algunos instrumentos que tenía de dobles cañas, etc. Después hice, construí cuatro chirimías, copias de chirimías jesuíticas, que hay una en el Museo de la Plata. O sea que empecé como la vida de la lutería, y entonces muchos instrumentos de los que tocamos son construidos por mí. Qué interesante. Sí, justamente, creo que como usted dice, la necesidad, ¿no?, de tener, ¿no?, justamente también aquí nosotros queremos lo del torno, porque sí, ¿no?, o sea, en México no hay, ¿no?, donde conseguir estos instrumentos, y creo que sí también es una motivación para todos los alientistas que estén interesados, en el taller está muy interesante, los invitamos, Empieza mañana a las 18 horas de Argentina, si quieren, es, bueno, no solo es como una charla como ahorita, sino que es acercamiento y práctica de la música e instrumentos del viento del renacimiento, interpretación, improvisación y ornamentación. Y aquí lo interesante es que no solo van a poder participar con instrumentos de época, sino con instrumentos modernos, o incluso solo entrar como oyentes. Entonces, agradecemos mucho a los maestros por lo de la beca y las medias becas. Si están interesados, escríbanles directamente a sus redes sociales, que los encuentran en Facebook como Fuga Vivache Dino Chiole, y a su correo que es fugavivache arroba gmail punto com, o incluso ellos estuvieron comentando aquí en las, en la, en el Facebook, y pueden encontrar al maestro Manuel, al maestro Dimitri, María Paula, para cualquier información, porque, pues empieza mañana, entonces, este, yo, yo ya sé, yo ya les tengo un alumno ahí, entonces mañana lo van a ver. Permiso, quiero hacer la corrección, empezamos el lunes, no mañana, el lunes. Perdón, perdón, porque decidimos que vamos a empezar cuando termine la Festa Anticua. No, es que yo pienso que ya es domingo, perdón. Tranqui, estamos todos igual, de confundidos. Sí, cierto, perdón, el lunes 13 de septiembre, lo siento, a las 8. Entonces, muchas gracias por su, su aportación, estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en la Festa Anticua, esperemos que todo salga bien y podamos conocernos en persona el próximo año, y, este, ya saben, la invitación está abierta, y vamos a trabajar para poder hacerlo, y lograrlo. Gracias a ustedes. Nos vemos, y los invitamos a la siguiente charla con el maestro Oscar Bataglini, desde Venezuela, que nos va a hablar de el Renacimiento, la teoría en el Renacimiento, y muchas gracias, y nos vemos. Hasta luego. Gracias.